El Centro de Documentación de la Imagen de Santander Cedís acoge una nueva propuesta expositiva que podrá verse hasta el próximo 20 de enero. La exposición del fotógrafo Pedro Palazuelos lleva por título Fotos de un maestro de escuela, Bielba, 1975-1980, y está formada por 36 fotografías que retratan una época en la que España salía de casi 40 años de dictadura para abrirse a la democracia. Fue en esa época, en esa clase de 22 niños de todas las edades, en la que Pedro Palazuelos descubrió su vocación. La muestra recoge imágenes de 1975 a 1980 en la Escuela Unitalia de Bielba, única experiencia docente de Pedro Palazuelos, antes de dedicarse en cuerpo y alma a la fotografía. Para la exposición se ha editado un catálogo de casi medio centenar de páginas en el que se va haciendo un recorrido por una exposición que pasa por el primer día de clase, aborda tanto la disciplina y castigos, como las actividades extraescolares, el carnaval o las vacaciones. Contextos introductorios del comisario de la muestra. Javier Vila y el de El Periodista Guillermo Balbuna.